Te encontré al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba